Yo mismo me estoy cansando de este papel que yo hago Creyendo que soy feliz, hoy que no estás a mi lado Pero la verdad del caso, es que yo te necesito Sin el calor de tus brazos, no es vida la que yo vivo Oye, y la verdad del caso, es que yo te necesito Sin ti, yo no puedo vivir, la soledad conmigo quiere acabar El tic-tac de reloj me mata y yo no puedo dormir Sin ti, yo no puedo vivir, la soledad conmigo quiere acabar Sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo dormir Sin ti, yo no puedo vivir Sin ti, yo no puedo vivir, la soledad conmigo quiere acabar ¡Qué soledad! ¡Qué soledad! ¡Qué soledad! ¡Qué soledad! Pero la verdad del caso, es que yo te necesito Sin ti, yo no puedo vivir, la soledad conmigo quiere acabar Sin ti, yo no puedo vivir, la soledad conmigo quiere acabar Sin ti, yo no puedo vivir, la soledad conmigo quiere acabar Sin ti, yo no puedo vivir, la soledad conmigo quiere acabar Sin ti, yo no puedo vivir, la soledad conmigo quiere acabar Sin ti, yo no puedo vivir, la soledad conmigo quiere acabar Sin ti, las noches son largas, sin ti no puedo dormir Sin ti, yo no puedo vivir, la soledad conmigo quiere acabar La soledad me está agobiando, la soledad me está matando